El deporte más popular del mundo está lleno de misterio y situaciones inesperadas. A pesar de que cada encuentro comienza con dos equipos de 11 jugadores, que sin importar la habilidad, son todos seres humanos, a veces, pareciera que existe algo diferente que afecta a los marcadores, algo extraño, algo que muchos llaman sobrenatural. Tal es el caso del equipo América de Cali de Colombia, un club que además de tener 13 campeonatos de liga, posee lo que parece ser una impactante maldición. Esta historia comienza en 1948. Después de 30 años como equipo amateo, América de Cali iba a ser inscrito como un club profesional de fútbol, pero uno de los directivos, el odontólogo Benjamín Garabato Urrea, estaba totalmente en contra de lo mismo. Su argumento era que el equipo era demasiado malo para competir en el ámbito profesional. Sin embargo, las palabras del Garabato no sirvieron de nada y se decidió que el equipo América de Cali se convertiría en profesional. Se dice que en ese momento Benjamín Urrea, muy molesto, se paró de sus tías y dijo exactamente las siguientes palabras. Que lo vuelvan profesional, que hagan de la América lo que quieran, pero juro por mi Dios que nunca serán campeones. Otra versión que el mismo Garabato dio a los medios, dice que después de que lo sacaron a patadas de la institución, América de Cali, muy enojado y triste, se fue a una cantina de nombre El Odio. Ahí, junto con varias prostitutas, tomó una botella de aguardiente y entre trago y trago, comenzó a maldecir a todos y a cada uno de los futbolistas y directivos, comenzando así la maldición. Sea cual sea la versión correcta, el hecho es que pasaron los meses, los años y las décadas y el América de Cali no podía ser campeón. Aunque tuviera una temporada de ensueño, su máximo puesto era siempre en segundo lugar, logrando esa posición en 1960 y 1969. Fue en el año de 1979 cuando miembros de la directiva y el mismo Garabato hicieron una misa en la grama del Pascual Guerrero, donde incluso se firmó un documento donde daban por finalizada la maldición. Meses después, el América de Cali saldría campeón por primera vez. Curiosamente, en el partido que definió el campeonato, Urrea no estuvo presente en el estadio. Todo parecía estar en orden cuando la supuesta maldición volvió, esta vez en el torneo más importante de América, la Copa Libertadores. Los Diablos Rojos llegaron por primera vez a una final continental en 1985. Su rival era Argentino Junior. El equipo de Cali perdieron el tercer partido en tantas de penales. Un año después, América de Cali volvería a una final, de nuevo contra un equipo argentino, esta vez en River Plate. Las rellinas se consagrarían campeonas, dejando en la lona a los Diablos. Muchos decían que la tercera era la vencida. El equipo colombiano llegaba de nueva cuenta a una final en el año de 1987, tercer final consecutiva. El rival sería el Peñarol de Uruguay, equipo que ya había sido campeón cuatro veces. El primer duelo lo ganó América de Cali con marcador de 2 a 0. El segundo quedó 2 a 1 a favor de los uruguayos. En esos tiempos no valía el gol de visitante y el marcador global, pero influía si al final de los 120 minutos del tercer encuentro todavía había empate. Y así fue. Luego de 119 minutos empatados a cero, Peñarol marcó, clavando otra estocada en el corazón de Cali. Una eliminatoria muy injusta, donde si se jugara con las reglas actuales, tanto por el marcador global como por el gol de visitante, en América de Cali hubiera sido coronado. Después, en el año 1996, América de Cali volvió a una final de Copa Libertadores. De nuevo, el rival era River Plate, perdiendo 2-1 en el global. Si se hubieran usado las reglas de 1987, se hubiera jugado un tercer juego. Si en 1987 se hubieran usado estas reglas, los Diablos Rojos hubieran salido con suena. Después de esto, América de Cali no ha podido llegar a otra final de Copa Libertadores. Han pasado ya casi 18 años, y todos esperamos con ansiedad otra final, para saber si por fin se rompe la maldición del garganta. Bueno amigos, espero les haya gustado la historia de la maldición de América de Cali. Eso está para decirles otra cosa amigos, la pregunta de la vez pasada, fue por qué Uruguay tiene 4 estrellas en su escudo, cuando ha ganado 2 mundiales. Silver Tales Productions, Silver Tales Productions, fue el que supo la respuesta, y si es por sus dos Juegos Olímpicos que ganó, porque antes el máximo logro en el fútbol hace mucho tiempo, era ganar los olímpicos, y después los dos mundiales 4 estrellas. Deberían ser dos, pero ellos quieren poner cuatro. Estados Unidos se pone mil, y a nadie le está importando. Otro tema, ya ven que estamos hablando mucho de fútbol, si ven mi canal independiente, ahí hay un video que me costó bastantes horas hacer, del análisis de los grupos A y B, de Brasil 2014, el cual pueden ver de este lado de la pantalla. Bueno, si tú estás totalmente en contra, de que por qué es el mundial de Brasil, no se hablen de temas de fútbol misteriosos y paranormales, bueno pues coméntalo aquí abajo. Va la pregunta del día de hoy, ustedes lo van a responder aquí abajo, y yo en el siguiente video, digo la respuesta y el ganador. Quiero que me digan un argumento, por el cual los vampiros no pueden existir. Lo pueden ver en varios videos míos, pueden verlo en los 10 conceptos más estúpidos de lo paranormal. Coméntenlo aquí abajo, y a ver quién es el que gana. Bueno amigos, otra cosa, la primera, ya sé que estoy desde una webcam, en mi cuarto, me están viendo nada más a mí, me están escuchando nada más a mí, entonces por favor, déjenme estos videos, hacerlos en webcam, por favor. Bueno, también el PPM responde, va a desaparecer, y en lugar de eso, vamos a pasar, cinco comentarios, generalmente van a ser comentarios trolls, siempre llega un idiota, que es troll, y pues tiene que ser puesto en su lugar, no con un comentario, sino tal cual yo, diciéndole en cara, eso. Comentarios que voy a agarrar, van a ser, o de Twitter, o de Facebook, o de mi ask, no voy a decir, el nombre del usuario, que hizo la pregunta, o el comentario troll, porque no le vamos a dar fama, a esa gente. Comencemos. Este fue en el video, de el juego del elevador, con todo respeto, lo que les falta a ustedes, es no hablar tanta mierda, en los videos, y no meter hasta el perrito ahí. Yo creo que lo que te refieres, con mierda, amiga, es hablar de temas, de términos científicos, y demostrar, que ese juego, el juego del elevador, es una estupidez, que se jugó bien, y es una cosa muy idiota. No meter hasta el perrito ahí, o sea, de los que dicen, no hay que hacerlo solo, los que dicen, tiene que salir, a ver si era otra dimensión, no mames. ¿Cuál es el problema, de meter al perro? ¿Dónde está la regla? Enseñame el papel, que diga que, el juego del elevador, tiene que ser, uno solo. En el video, 10 increíbles maldiciones del fútbol, a mí me molesta, la soberbia, pero cada quien. Supongo que lo estás diciendo, amigo, porque yo dije, que me molestaba la gente, que insultaba por internet, cuando yo, soy, cinta negro en taekwondo, y a cada uno de esas personas, los podría hacer bolita, y destruirlos, pero no puedo, porque lo están diciendo, desde una computadora. Entonces, muy tranquilamente, dije, yo soy eso, yo también sé, otras artes marciales, por favor, no estén molestando, a las chivas, de que son, un mal equipo, o sea, eso era cuando las chivas, estaban todavía peor, que están ahorita, yo le voy a la América, no es soberbia, nada más decirle, pónganse, en el suelo, no estén flotando ahí, porque son trolls de internet, por favor. Mira, y mi hermana llega y dice, no usaste bien los audífonos, en la video reacción de Lights Out, ok, no lo sucede bien, pero de todas formas se escucha bien, ¿no? La video reacción de Lights Out, un buen corto de terror, un buen corto de terror, y de nuevo, en el juego del elevador, ha, ha, hacen mucha mamada, dicen cosas en el video, que no mames. O sea, yo estoy segurísimo, de que lo dicen, porque dijimos, si estamos en otra dimensión, las leyes físicas deben cambiar, eso es hacerle mucho a la mamada, eso es pensar, no hacer el juego, y ver que se movió una mosca, y sí, decir que sí es cierto, como extra normal. Otra cosa que les quiero decir, es, si a ti te gustan las historias de terror, y narrar historias de terror, contáctanos en el Facebook, facebook.com diagonal proyecto paranormal México, y di que te gustaría narrar un creepypasta, para que nos mandes tu video, y nosotros lo subamos a este canal, y todos te puedan ver, narrando un creepypasta. Si a ustedes les gusta el cine de terror, y conocen buenas películas de terror, recomiéndemelas, para que yo las vea, y haga, una crítica a la película, a ver si es muy buena, si es muy mala, que me gustó, que no me gustó, y así poder también subirlo, y dar mi opinión, y que ustedes también, digan en los comentarios, si están de acuerdo o no. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle like, y compartan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!